Y atención queridos amigos, porque tenemos algo que se ha preparado para una persona que tenemos por acá, el chico Miguel Ángel Vidal, está cumpliendo años en el día de hoy. So Miguel Ángel Vidal, es el día de hoy, el chico Miguel Ángel Vidal, asesor de imágenes, fotoproducer, estilista, recibe un regalo aportecido de su amigo Rigatino. En el cuadro de la película de la aventura choto, le da el mismo que entra en audio, y si se trañen así, hay pictures en audio. Muchísimas felicidades, feliz cumpleaños deFirst Day, ex posto. ¡Gracias! ¡Gracias!